yosimad yosimad es la ciudad de la india que todos los días se hunde casas carreteras edificios se agrietan una tras otra en esta ciudad india hablamos de yosimad para que lo tengan en cuenta este es un estado que pertenece a utaracán un estado indio donde ya las autoridades están alertando que cada minuto esta ciudad se agrieta y es clave evitar el peligro inminente de esta localidad así lo ha declarado su gobierno el gobierno de la localidad de utaracán de la ciudad de yosimad ubicada en la india pues el número de casas afectadas por este hundimiento ha ascendido a 678 mientras que 4000 personas han sido evacuadas a lugares seguros según lo que ha confirmado el boletín de la autoridad de gestión de desastres de esta ciudad yosimad ha sido declarada una zona propensa a catástrofes y se han prohibido todas las actividades de construcción en este pueblo por el momento ha sido desplegado todo el personal de la fuerza nacional para diferentes fines es decir las labores de socorro y rescate de esta ciudad que está ubicada en la india todos los días está agrietándose sus vías todos los días sus ciudadanos tienen que vivir con el peligro de que pueda llegarles el final de sus días somos contenido viral síguenos suscríbete y esté atento a toda la información que compartimos en el día a día y 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 ¡Suscríbete al canal!